Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de cómo pedir al Eterno sanación. Debemos considerar que siempre hay un camino. Observad, a mi izquierda hay un camino. Siempre hay un camino para pedir al Creador y hay que encontrar ese camino. Es lo importante. Todo es por algo. Por algo estamos filmando aquí y está ese camino para mostrarnos algo. Son señales del Creador que tenía que ser así. Aquí no elegimos. Todo depende de dónde enfoca el Sol, de la gente que hay, si hay ruido en tal lugar o tal otro. Nosotros nos desplazamos según cómo nos guía el Eterno, dónde se puede filmar. Hay lugares que parecen espléndidos, pero no enfoca bien el Sol, entonces nos tenemos que mover. Otros lugares que hay gente que está hablando en voz alta y tampoco nos permiten. Y así el Eterno nos lleva a los lugares adecuados. Aquí nos ha conducido el Creador al lugar donde hay un camino, que nos enseña eso, que siempre hay un camino. Tenemos que encontrar ese camino. Vamos a ver qué nos lleva a ese camino que hemos mencionado. Antonia ha escrito, Por favor, pido oración por Juan Manuel. Necesita trasplante de médula. Tenga misericordia de él y de todos los enfermos y enfermeros. Así ha escrito Antonia y le respondió Debrick que el Eterno ponga su diestra sobre Juan Manuel en su operación, que todo salga bien y se recupere en paz. Agradezco mucho esta respuesta que le da fe, esperanza, orar por la persona para que se recupere. Es importantísimo eso, escribirle una bendición a las personas que manifiestan, que necesitan el apoyo, la ayuda. Cuánto alienta, cuánta ayuda, cuánta misericordia despierta del Eterno. Y no sólo para la persona por la cual uno pide, también para nosotros. Observad que la respuesta que voy a dar es esta. ¿Cuál es el camino? Vamos a aprenderlo de Abraham y del libro de Job. Vamos a ver. Está escrito en el Génesis. Y Abraham se desplazó desde allí hacia la tierra del sur y se asentó entre Kadesh y Yur y Moró en Gerar. Observáis el pájaro como asiente, que no sé cómo hacen silencio tantos pájaros que hay aquí hoy, hacen silencio. Pero cuando tienen que intervenir, intervienen. Y Abraham se desplazó desde allí hacia la tierra del sur y se asentó entre Kadesh y Yur y Moró en Gerar. Y dijo Abraham acerca de Sara, su mujer, Ella es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Y vino Dios a Abimelech en un sueño nocturno y le dijo, He aquí que perecerás a causa de la mujer que has tomado. Y ella es una mujer casada. Abimelech no se había acercado a ella, por lo que dijo, Señor mío, ¿acaso desbastarás a una nación a pesar de ser justa? ¿Acaso él mismo no me dijo, ella es mi hermana? Y ella también dijo, él es mi hermano. Con la integridad de mi corazón y la pureza de mis manos hice esto. Y Dios le dijo en el sueño, a Abimelech le habló, Yo también sabía que fue con integridad de tu corazón que hiciste esto y también evité que pecaras en mi contra, por eso no te permití que la tocaras. Y ahora devuelve la mujer del hombre porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devuelve, sabe que ciertamente perecerás tú y todo lo que tiene. Génesis 20. ¿Está escrito esto? Todo esto. O sea que cuando oraron a Abraham y Sara por ellos, sanaron. Y no solo eso, sino que el Eterno le dio a Sara un hijo. O sea que la sanó a ella, el Eterno, porque pidieron a Abraham y Sara por otras personas, por Abimelech y por su pueblo. El Eterno les dio la sanación a ellos, a Abraham y Sara, que tuvieron un hijo en su ancianidad. O sea que vemos aquí la importancia de orar por otras personas. Cuando uno tiene una necesidad por una persona enferma, orar por otras personas que tienen ese mismo problema y eso despierta una energía muy importante del Creador. Vamos ahora al libro de Job. Está escrito en el capítulo 42, versículo 7. Y aconteció que después que el Eterno habló estas palabras a Job, el Eterno dijo a Elifaste y Manita, Mi ira se encendió contra ti y tus dos amigos, porque no habéis hablado lo correcto de mí como mi siervo Job. Job habló lo correcto y los amigos de Job no hablaron lo correcto. ¿Por qué? Porque abatieron su ánimo, tal como consta en el libro de Job. Y ahora tomad para vosotros siete toros y siete carneros, e id a mi siervo Job, y ofreceréis ofrenda ignia para vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé, para no hacer afrenta contra vosotros, porque no habéis hablado lo correcto de mí como mi siervo Job. Y Elifaste y Manita, Bildad Yuita y Zofarna, Matita, fueron y hicieron como el Eterno les dijo, y el Eterno atendió a la oración de Job. O sea que el Eterno escuchó a la oración de Job, que oró por sus compañeros, sus amigos, que estaban enfermos, y ¿quién sanó primero? Job. Así consta en la continuación del libro de Job. O sea, ¿qué importante es esto? Si uno tiene un padecimiento, buscar, si hay otras personas que saben que tienen ese mismo padecimiento, orar por otras personas que tienen ese mismo padecimiento, y uno se beneficia con eso, con una gran bendición. Pero hacerlo incondicionalmente. Oro por ellos para que sanen. Y así viene la energía sanadora del Creador muchas veces. Los sabios enseñaron que así funciona. Orar por el prójimo, ser bueno y compasivo con el prójimo. Cuando uno tiene un problema, el prójimo tiene el mismo problema. Orar por el prójimo, eso trae mucha bendición. Hasta aquí este video. Es un magnífico día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. Pedro ha escrito, amén, shalom para todos. Muchas gracias, Pedro. También le deseo shalom y mucha bendición. Sonia ha escrito, muchas gracias. Deseo que usted reciba multiplicados sus buenos deseos. Saludos, muchas gracias. Sonia Cris nos ha escrito esto. Le deseo mucha bendición. Que el Creador la ilumine. Le dé paz, prosperidad y salud. Y Anina nos escribió, amén, amén. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Yanina, por estas palabras. También le deseo muchas bendiciones. Que tenga mucha prosperidad. Que el Eterno la llene de energía y de salud. Neida ha escrito, shalom, shalom Rabino. Rabino al Eterno lo bendiga. Shalom Rabino. Muchas gracias, Neida. Son palabras que emocionan. La palabra shalom es la palabra que indica paz. Tenemos paz, tenemos todo. Y todos estos deseos de bendición se lo agradezco muchísimo. También yo le deseo mucha bendición del Creador. Giovanesa ha escrito así. Buenas tardes. Me gusta escuchar sus mensajes porque nutren mucho. Así nos vamos preparando para la sociedad de hoy en día. A veces nos toca aguantar y ahí aplicamos la consideración. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanesa, por estas palabras. Es algo que venimos enseñando. Lo vengo estudiando en estos dos últimos años. Me he dedicado a estudiar este tema y cada vez aprendo más. Y por eso lo puedo transmitir. Yolanda ha escrito, gracias, bendiciones y amor desde Texas, Estados Unidos. Muchas gracias, Yolanda. Le deseo mucha bendición a Yolanda. Y como menciona, su lugar de residencia también para las personas de Texas. Deseo mucha bendición. Isabel ha escrito, amén. Muchísimas bendiciones para todos. Dios siempre esté con nosotros. Muchas gracias, Isabel. Grandiosas palabras. Que el Eterno siempre esté con nosotros, por supuesto. Es un gran deseo. Y que así sea. Gracias por estas palabras, Isabel. Margarita ha escrito, Dios los bendiga. Buen día. Muchas gracias, Margarita, por estas palabras. También le deseo mucha bendición. Que el Creador la bendiga. Agradezco todos estos mensajes que me habéis enviado. Que también, a través de la tecnología, lo podemos hacer. Los puedo imprimir. Tengo aquí todos los mensajes. Y los puedo leer, compartir con vosotros. Agradezco muchísimo todo esto. Y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. Bueno, vamos a ver.